En Roca entregamos más o menos unas 116 cursos del Emprender. Eso llevó a una cantidad importante de gente. Y eso es solamente la delegación en Roca. Después teníamos lo que es Cervantes, Allen, algo de Maiqué. La verdad que fue un éxito total y hubo una concurrencia de aproximadamente 800, 850 personas. Se ha incrementado muchísimo en tanto la calidad de cursos que se han dado y la variedad. Porque salimos de lo tradicional como para tener cursos de computación, de gestoría, de seguridad. No, la verdad que hubo una cantidad muy importante y de variedad que se ha notado con lo del año pasado. De hecho han salido algunos ex alumnos de Materiores de Emprender que en esta oportunidad tuvieron como capacitadores. Entonces eso da también una de las pautas donde se ve el crecimiento de este programa tan afianzado dentro de la provincia. Y estoy dictando ya hace como 5 años el taller de producción de esencias. Esencias, jabones, velas, están haciendo saumerios, de todo, de todo. Todo de la naturaleza, sin químicos, todo casero. Pero la idea es, socialmente hay mujeres y hombres que necesitan incorporarse, no solo laboralmente sino emocionalmente a un grupo de pertenencia, ¿viste? Que es mi objetivo, siempre lo fue. Y a partir de ahí, por ejemplo, yo siempre les digo, el primer día de clase, les digo, bueno, vamos a hacer un proyecto, regalería, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se trabaja ahora todo por internet o por Facebook o Instagram. Entonces empezamos a hacer la producción. Les voy explicando y ellos en su casa van produciendo. Gracias. 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 Gracias.